hola soy belén y bienvenidos a mi canal esta vez os traigo una vela de caracola con hermoso efecto degradado a ver si os gusta este es el molde que voy a emplear comprado en una gran superficie online tenemos también parafina de 56 que vamos a poner una poquita a fundir porque el molde es para poner otra velita adentro o rellenar es la carcasa digamos tenemos anilinas en polvo para velas en blanco tirando a cremita y azul os parece que es muy oscuro pero no no es tan oscuro a una vez lo he hecho es la parafina y mecha para este molde que es unos cinco centímetros tenemos la esencia risa marina y bueno vamos a esperar a que se funda la parafina mientras vamos a separar las cositas para que no nos estorben a la hora de trabajar así bien se ha fundido ya la parafina recordar la parafina siempre la calentamos al baño maría y le voy a echar un poquito de esta anilina que están en especial este color no coge mucho mucha intensidad es para darle simplemente un toquecito de blanco que no quede el color parafina así voy a echar otro poquito más ya veréis que cuando utilice el azul no voy a utilizar para nada esta cantidad de de anilina ya os digo está no sé por qué me recoge bastante menos color que las otras anilinas en polvo que tengo bien podría haber utilizado una crayola de color blanco si quisiera que fuera un color un poquito más intenso pero bueno he decidido hacer con anilinas y anilinas en polvo y ya está ya veis que apenas tiene color lo que pasa que después una vez se haya enfriado pues si se va a notar ese color blanquecino vamos a echarle ahora fuera del fuego la esencia unas cuantas gotas de esencia a gusto de cada uno entre yo diría unas cinco gotas está bastante bien si quieres un aroma más intenso pues le añades unas poquitas más y le vamos a echar la esencia en cada parte cada vez que echemos la cera fundida echamos en el recipiente en el molde de caracola quien dice molde de caracola podéis utilizar cualquier otro recipiente voy a dejarlo fuera mejor la cera esta parafina ahora hemos dejado que se enfriara una primera capa de la superficie de la caracola ya veis que el recipiente se enfrió antes está dura la parafina y le quitamos esta pequeña capita yo quizás esperado un poquito de más y pues pero un poquito menos y os es más fácil retirarle la la capital de parafina así bueno aprovecho ahora para deciros que habrá novedad novedades dentro de poquito activaré las membresías tenemos tenemos tendremos merchandising también en merchandising tendremos delantales con el logo vaciamos en la parafina líquida que nos queda dentro del recipiente del molde perdón así quitamos retiramos un poquito más dejando una pared fina de esta parafina de color blanco así y ahora volvemos a fundir la parafina esta y le vamos a añadir la anilina en azul para hacer el degradado ahí aprovechamos toda la cera asentamos bien en la conchita la cera que no sobresale ahí y ahora pues es cuestión de esperar un poquito a que termine de fundirse a ver y vamos a aprovechar ahora que le quedan muy poquitos trocitos sólidos que con el en seguida se funden pues ah con una varilla de brocheta cogemos muy poquito ya veis muy poquito de anilina en este caso de color azul ya veréis que color más bonito nos deja si lo queréis un poquito más suave un poquito menos de anilina y ahora retiramos del fuego removamos bien que se nos integre bien la la anilina con la parafina y le añadimos la esencia queremos que toda la vela tenga esencia ya veis le he echado un poquito un par de chorretoncitos y ya está removemos bien y volvemos a verter dentro de nuestro molde hasta arriba bueno aprovecho también para seguir hablando de las membresías tendremos según que membresía habrá directos eh habrá chats y y y vídeos exclusivos así rellenamos hasta hasta arriba ahhh estoy haciéndolo despacito porque no quiero que se me sobre que me caiga ni una gota por fuera bien ha enfriado eh no ha enfriado del todo aún tiene un poquito de calor si queréis podéis esperar a que enfríe del todo yo voy a hacer así eh para ir un poquito más rápido eh vamos despacito desmoldando no vaya a ser que se nos rompa eh esta pieza ahí con cuidadito os lo estoy poniendo a velocidad rápida porque he tardado un buen rato en quitarle el molde y ya tenemos nuestra conchita ahhh veis y ahora que vamos a hacer rellenarla vamos a rellenar la concha a ver bueno concha caracola pero que me perdonen los argentinos aquí es muy habitual decir esa palabra así sin más o medimos ahora el tamaño de la mecha que nos eh supere como uno dos centímetros de la superficie del alto de la vela para hacerle un pequeño caracolillo si no lo detéis como un un centímetro mas de la superficie eh ahora tenemos la el cacharro para calentar la acera limpio echamos un poquito de parafina No mucha, porque es simplemente para rellenar el huequito Porque esta caracola Podríais ponerle simplemente una velita de té dentro Y os duraría un montón Pero yo la voy a rellenar Y volvemos a la anilina blanca Vamos a echar Más o menos la cantidad de antes Dos Y tres Así Removemos bien Bueno, aquí parece que se está ya cogiendo un poquito más de colorcito Ya os digo, con esta línea blanca o... Blanco roto No he tenido mucha suerte Por eso suelo ir a las crayolas Para utilizar el blanco Su color mucho más intenso Blanco más bonito Así les hacemos bien Y le vamos a añadir la esencia Así Dos chorritones Dos, tres Un poquito más de cinco gotas Digamos Removemos bien Que esté bien homogéneo La parafina con la anilina y la esencia Rellenamos nuestra caracola Pues bueno, eh He calculado bien la cera Y eso que ha sido un poquito a ojo Ahí Dejamos enfriar un poquito Que nos haga una capita La parte de arriba Y con la brocheta Como estáis viendo La introducimos Y bajamos Hasta dotar la capa dura De la parte de abajo De la caracola Y inmediata E inmediatamente Introducimos Eh Nuestra mecha Y aprovechamos Y hacemos una especie De caracolillo Ahí Bueno, tendría que haberlo hecho Con la varilla De la brocheta Pero bueno Lo he hecho así Sin utilizarla Claro Y dejamos enfriar Totalmente Ahora Vamos a añadirle Un poquito de mica Dorada Eh Si no tenéis mica dorada Pero tenéis pintura dorada Para velas Genial Y le vamos a hacer Un Marcarle El borde Superior De la caracola Bueno Tenía esta Brochita De maquillaje Ahí dentro Vamos a aprovecharla Y le vamos a aplicar La mica Si no tenéis Una brochita De maquillaje Pues un Un palito De De algodón De los oídos También os vale Para aplicar La mica Aplicamos por toda La La superficie Así con Con cuidadito Bueno Y Y si eres nuevo En mi canal Pues bueno Anímate Suscríbete Darle al like Para los algoritmos Eh Que más Bueno Si tenéis algún comentario Pues También es bien recibido Seguimos aplicando Así La La mica Con cuidadito Así Se le Soplamos un poquito El polvo De mica Que nos ha quedado Suelto Nos ha quedado Con este toque Dorado Ahora Ya Eh Sin más Espera Aquí tenéis El resultado Final Así La velita De la Caracola Para despedir El verano Muchas gracias Por estar ahí Por seguirme Y pronto Las sorpresas Y pronto Nos volvemos a ver Chao Chao Chao